Hola, muy buenas a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estén viendo. Vamos a ver otra clase de conocimiento del medio. Esta clase se va a llamar Fuentes de Luz. Vamos a comenzar. Vamos con nuestra primera actividad que dice lo siguiente. Responde la página 86 de tu libro de conocimiento del medio. Ya lo tengo aquí abierto, miren. Fuentes de Luz. Vamos a escribir. Escribe cuál es la fuente de luz en cada imagen. Aquí, como pueden ver, es de día. ¿Cuál es la fuente de luz aquí? ¿Cómo se llama esa estrella gigante? Esa estrella gigante que nosotros vemos en el cielo, que ilumina todo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Exactamente, el sol. ¿Y esta cómo se llama? Esto ya no es el sol, esto ya no es una fuente natural. Es una fuente artificial, porque la hicimos nosotros. ¿Cómo se llama esta que está iluminando aquí? Es una lámpara. Y como podemos ver aquí, no hay ninguna fuente de luz. Si se vieran estrellas aquí, pues sí diríamos que es una fuente de luz. Que tiene que haber estrellas, pero no las dibujaron. Entonces, aquí le ponemos que no hay ninguna fuente de luz. Y vamos a escribir aquí, ¿qué fuentes de luz hay en tu comunidad? Pueden ser fuentes de luz naturales, o pueden ser fuentes de luz artificiales, como los focos, las lámparas, las linternas. Que es lo que ustedes se acuerdan que hay en su comunidad, que es una fuente de luz, o sea, que nos sirve para poder iluminar. Vamos a escribir aquí de las que se acuerden. Esta es la primera actividad. Y vamos con la siguiente, que dice así. Marca las fuentes de luz naturales y artificiales en la página 87. Vamos para allá. Y aquí las tenemos. ¿Cuáles vamos a marcar con luz natural? ¿Cuáles son fuentes de luz natural? Las vamos a marcar con una palomita. Una palomita. Así. Y con una tachita vamos a poner las fuentes de luz artificiales. Así. Bueno, más bonito. A ver. Así. Entonces les voy a ayudar. Vamos a ver una fuente de luz natural. Es decir, una fuente de luz que sea de la naturaleza. Pues les voy a ayudar con la más fácil que ya la vimos. El sol. El sol es una fuente de luz natural. Entonces va con palomita. Así mero. Y vamos a ver una fuente de luz artificial. Es decir, algo que nosotros hicimos para que ilumine. ¿Qué es esta? Miren. Es una linterna. Esta lo creamos nosotros. ¿Por qué es artificial? Porque esto no viene de la naturaleza. Esto es tecnología. Lo hicimos nosotros. Las demás las van a responder ustedes. Palomita si es natural. Y tachita si es artificial. Esto lo van a hacer con ayuda de una persona por si tienen dificultades. Y vamos con la tercera actividad que dice así. Responde la página 88 de tu libro. Vamos para allá. La verdad es bastante sencillo también. Vamos a ver qué dice. Es de noche y Miguel y Juan quieren divertirse con un juego de mesa. ¿Qué fuente de luz les permitirá mirar mejor los colores de sus tarjetas? Márcala y explica por qué elegiste esa fuente. Miren. Aquí tenemos a Miguel y Juan. Están jugando un juego de mesa. Nosotros vamos a... Déjenme ver. Vamos a marcar la fuente de luz que crean que es mejor para que ellos puedan ver bien sus cartas. ¿Cuál creen que sea? Aquí tenemos dos diferentes tipos de lámpara. Bueno, de hecho, todas son varios tipos de lámparas y linternas. Vamos a marcar la que ustedes crean que les va a servir mejor para mirar mejor los colores. Por ejemplo, podría ser esta. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno. O podría ser esta otra. Depende de cuál sea la que ustedes crean. Una vez que la marquen, aquí van a escribir por qué piensan que esa es la mejor fuente de luz que ellos podrían elegir. Van a escribir por qué. ¿Por qué creen que esa sea la mejor, no? Porque, digamos, por qué es la que emite más luz. Por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una posible respuesta. Porque es la que emite más luz. Pero ustedes pueden poner algo diferente. De acuerdo a qué es lo que piensen. Van a elegir primero, la van a encerrar y ya después responden. ¿Por qué eligieron esa fuente? Y vamos con nuestra última actividad. Que es, responde al apartado lo que aprendí. Página 89. Esta es la última. Lo que aprendí. Vamos a responder aquí. Explica por qué en un lugar oscuro no se pueden ver bien los objetos. Imagínense cuando es de noche y no tienen foco o tienen la luz apagada. ¿Por qué piensan ustedes que no se pueden ver bien los objetos en la noche, por ejemplo? En un lugar oscuro. ¿Por qué creen que no se pueden ver bien las cosas? Aquí van a explicar por qué no se ve bien en un lugar oscuro. Y ahora, escribe un ejemplo de una fuente de luz natural y otro de un artificial. Aquí van a poner dos objetos. Una fuente de luz que sea de la naturaleza y otra que sea artificial. ¿Qué descubriste con los experimentos con la caja? Bueno, este experimento lo omitimos porque este es más ideal para desarrollarse de forma presencial. Así que esta la vamos a dejar así. Le ponemos una rayita porque no hicimos estos experimentos. Ahora, marca con una palomita las opciones con las que te identifiques. ¿Me fue más fácil aprender al...? ¿De qué manera les fue más fácil aprender? ¿Platicar con mis compañeros? ¿Hacer experimentos? ¿Trabajar yo solo? ¿O escuchar las explicaciones de mi maestro? Como estamos trabajando en línea y no estamos en grupo, pues esta no la podríamos marcar, ¿verdad? Porque no estamos en clases presenciales platicando. Entonces, podríamos marcar trabajar yo solo o escuchar las explicaciones de mi maestro. ¿De qué manera aprenden mejor? Aquí le van a poner una palomita dependiendo de cuál sea. Y con esto acabamos nuestras actividades de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.